Música Génesis capítulo 3 Dice así la palabra del Señor Génesis capítulo 3 Verso 1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del árbol del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y dio la mujer que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Amén Y los ojos de ellos fueron abiertos Señor Jesucristo Dios de la gloria Padre mío gracias Señor por los milagros reportes de victoria Las bendiciones Señor Dios mío por el aliento el ánimo tu palabra Señor gracias porque todavía estamos en este lugar Dios mío Anunciando tu palabra proclamando tu nombre bendiciéndote Dios mío Gracias Dios por ti estamos de pie Gracias a ti Señor estamos vivos y estamos en la fe Señor si no fuera por ti donde estaríamos Pero doy gracias Señor por toda esta hermosa congregación Tus hijos y tus hijas los que están presentes los que están en la distancia Pido proclamo bendición para cada uno de nosotros Dios mío Háblanos conforme sea tu santa y perfecta voluntad en esta noche Dirige tu voz Señor en el lugar necesitado de nuestra alma y de nuestro espíritu Gracias Dios mío en el nombre poderoso del Señor Jesucristo Amén puede sentarse dando alabanzas al Señor Amén estuve haciendo una serie de predicaciones Y para hacerle un poco de memoria estuve hablando de problemas de comida Sexo entretenimiento cosas en las cuales nos enfocamos muchas veces He estado hablando acerca de que Jesús debe ser el centro de todo En la segunda sesión En esa sesión he estado enfocando que lo primero debe ser Dios Después lo demás He estado enfocándome que pues Dios es más que la familia Dios más que la esposa que los hijos Dios no está en el mismo nivel que ningún otro ser humano Por más amado que sea Dios está por encima de todo Encima del dinero, encima de las posesiones, encima de las riquezas Encima de todo lo que tenemos Amén tenemos que amar a Dios Amén y hoy día quiero cerrar esta sesión Amén la tercera sesión en realidad Quiero cerrarla con un tema que considero que es muy muy importante Amén y aquí en el capítulo 3 la Biblia nos habla que la serpiente El cual es Satanás el diablo Dice habló con la mujer y le dijo así que Dios ha dicho que no comáis del huerto Del árbol del huerto Lo primero que hace la serpiente es cuestionar A Dios Una de las cosas importantes hermano que cuando una persona comienza a cuestionar a Dios Entró en el terreno equivocado Porque Dios no se cuestiona Amén las cosas de Dios Amén deben ser honradas y respetadas así como Dios lo hizo Dice pero yo creo o yo no creo hermano Nunca debe usted cuestionar a Dios Aunque esté pasando momento difícil Si estuviera pasando momentos de enfermedad Momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de angustia, de muerte, de lo que sea Nunca le cuestione al Señor Señor por qué Amén porque Él es Dios y nosotros somos hombres Amén nuestros caminos no son como los caminos del Señor Amén nuestros pensamientos no son como sus pensamientos Él es más alto que todo Amén Entonces acá lo primero que hace la serpiente es cuestionarle Así que Dios dijo Y la mujer le dice no bueno el Señor me dijo esto Me dijo que no coma del huerto Y la mujer inclusive le añadió cosas Le dijo el Señor que no tocáramos eso Y el Señor no le había dicho eso pero le dijo que no, no, que no coma de ese árbol Y la serpiente cuestiona una vez más a Dios Y le dice a la mujer no moriréis En otras palabras cuando Dios pone la sentencia Amén morirás si esto haces La serpiente viene con lo contrario Así que Dios dijo eso No, no es cierto No moriréis Y una de las cosas más fuertes que hay en este mundo ahora es precisamente eso Que la serpiente ha puesto cuestión aún en las iglesias En las religiones, en los creyentes Ha puesto cuestiones Así que Dios ha dicho eso No, eso no es cierto Así que Dios ha establecido tal No, eso no puede ser verdad Dios es amor Y una de las cosas más fuertes una vez más es el cuestionar a Dios Y la serpiente Satanás le habla a la mujer Le dice sabe Dios Que el día que comas de él Vuestros ojos serán abiertos Y seréis como Dios Ese es el punto que quiero tocarle Y seréis como Dios Y el tema en realidad yo quiero denominarle el Dios yo El Dios yo Cuando ve ahí en su pantalla Dios con minúscula Está correctamente escrito Amén Porque no está hablando del Dios Él Sino del Dios Yo Amén Usted ha escuchado hermano Hombres religiosos Ha habido por muchos en la historia Que de pronto hermano están predicando La congregación está bendecida Todo está bien De pronto los hombres hacen un cambio en su vida Y predican a la congregación Se paran delante de la gente Y dice Yo soy Jesús Y no están bromeando Dice Yo soy Jesús Yo soy el Cristo Yo soy el Hijo de Dios Que ha venido a la tierra Yo soy el que ha venido a salvarles Han escuchado ustedes esas sectas Hombres que se levantan Hombres que en algún momento creyeron en Dios Y en otro momento se creyeron Dios Hombres que en un momento se humillaron delante de Dios Y ahora quieren que la gente se lo humille delante de ellos Porque llegó el punto en su vida Amén Que creyeron esta palabra de Satanás Que le dijo Así que Dios dijo eso El día que tú hagas esto y este otro Vas a ser como Dios Entonces dice Bueno la verdad que yo Yo creo que soy Dios Me siento Dios Parezco Dios Debo ser Dios Tengo gente que me ama Aún tengo gente que me adora Y una de las grandes cosas hermano Que los predicadores Tenemos que batallar precisamente Es con eso el aplauso de la gente El reconocimiento de la gente Por eso cada vez que aplaudimos Tenemos que saber Que estamos aplaudiendo al Señor Jesucristo Y no al hombre que está parado delante Alguien de la gloria a Dios Amén Ninguno de sus aplausos Yo los recibo para mí Porque usted no los da para mí Y no los quiero recibir como míos Amén Y cada vez que alguien se para en este lugar Como la hermana que cantó ahora O el hermano que dirigió O el que va a predicar el siguiente servicio Quien sea Todo lo que hacemos aquí es honrar Al Señor Jesucristo A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Pero hombres que han llegado A proclamarse Dios Yo soy Dios Yo soy Jesús Amén En mi concepto Amén Deben tener dos opciones O correr a un altar Amén Y caer a la presencia del Señor Y arrepentirse de su blasfemia Amén O correr a un hospital psiquiátrico Amén E internarse voluntariamente Amén Porque hay que estar mal de la cabeza O hay que estar ciego en el espíritu Amén Para creer que uno puede llegar a ser Siquiera semejante a Dios Amén A toda persona que cree Que es Dios Yo vengo a decirle Hay un solo Dios Y no eres tú Mi Dios se llama Jesús Amén Aquel Amén que estuvo caminando Por Galilea Por Nazaret Aquel que levantó a los muertos Aquel que hizo milagros Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que dio su vida por mí En la cruz del Calvario Ese es Jesucristo Ese es el Dios al cual nosotros servimos No hay otro Dios Amén Con que Dios ha dicho Con que Dios ha dicho Amén Todo ser que proclama ser Dios Amén Quiere tener un trono Porque un Dios sin trono No se siente Dios Amén Por eso que los dioses terrenales Con minúscula Amén Se hacen tronos Amén Un Dios Que se cree Dios Amén Una persona que se cree O considera Dios Deja de servir Porque considera Que como es Dios Debe ser servido Y ese es un punto Muy importante Que posiblemente En esta noche Algunos puedan descubrir Que en algún momento No lo han confesado Pero se han sentido Dios Dice no yo no creo que Pastor yo Yo nunca me he sentido Dios Yo sé que hay un solo Dios Bueno pero el comportamiento Hay muchos de ustedes Que han dejado de servir Porque consideran Que ustedes Amén Merecen ser servidos Entonces dice yo Yo no estoy para servirle a nadie A mi marido no le sirvo En la casa peor Le voy a servir al pastor Peor voy a servir en la cocina Yo no voy a servir a nadie Porque yo estoy lista Para ser servida Hay varones hermanos Que han dejado el servicio Al Señor Porque consideran Amén Yo estoy en un punto De tanta experiencia Y capacidad Amén Que es tiempo De que me sirvan a mi Y yo vengo a decirle Mi hermano Mientras más alto llegas Amén Más grande Tiene que ser tu servicio Aleluya Alguien de alabanzas Al Señor Jesucristo Servicio Servicio Es lo que nos muestra Quienes somos Servicio Muestra Si tenemos espíritu De hijo de Dios Amén No tenemos espíritu De hay un Dios Dentro de mí Que no es Jesús Un Dios que soy yo Un Dios que es mi ego Algo que aquí adentro Me hace sentir Que wow Realmente yo soy Yo soy algo importante Yo soy yo Amén Esto está aquí por mí Amén Yo soy el pilar De la iglesia Yo soy la fuerza De mi casa Sin mil Mi casa se cae La iglesia se cierra Yo soy el fundamento Principal De esta obra Y hay algo Dentro del hombre Que se mete Mi hermano Pensando es que Realmente yo soy algo Que valgo la pena Y que merece Hermano Que alguien me pueda Servir a mí Y ese espíritu Que se mete El Dios yo Que no lo confesamos Nadie confiesa Yo soy Dios No eso aquí No lo hacemos Pero en el espíritu En el alma En la carne Aquí adentro Sentimos Yo estoy creciendo Yo no sé Lo que sabía antes Ahora si ya tengo Conocimiento Yo ya puedo Sentarme Y mirar a la cara De los demás Y decirle Yo puedo enseñarte Porque ahora yo sé Lo que tú no sabes Yo tengo un conocimiento Yo sé que no sé todo Pero en realidad Yo sé bastante Y hay Ese espíritu Amén De orgullo Ese espíritu De yo Ese espíritu De que tienes que servirme A mí tienes que escucharme Porque lo que te voy a decir Realmente es algo Digno de ser escuchado Yo le vengo a decir Mi hermano Lo que yo te vengo a decir Es lo que el Señor Dijo en su palabra Porque yo no tengo Nada que decir El Señor Tiene palabra suficiente Y no tenemos Que añadir Ni un solo punto Ni una sola coma La palabra de Dios Es suficiente Amén Detrás de cada decisión nuestra Hay un Dios Esperando Y hay una serpiente Esperando Detrás de cada decisión Está un Dios listo Para bendecir O una serpiente Lista para cuestionar Todos nosotros Tenemos una serpiente cerca Amén Que se meten Al corazón a veces Con que Dios dijo Con que tu líder Te dijo Con que el pastor Te lo dijo Con que la iglesia Te lo dijeron Y entra un espíritu De rebeldía Que dice Tienes razón Eso no está bien Eso no es correcto Es que a mí No me parece Y entonces La serpiente Va donde otra serpiente Y le dice Que piensas tú No yo estoy de acuerdo Contigo Eso no está bien Ya somos dos Y se va armando Amén Una enredada Amén De serpientes Por eso el Señor Cuando habló en la tierra Y es muy duro Pero así lo dijo el Señor Generación de víboras Pero de donde sacó Eso el Señor Generación de víboras ¿A quien le dijo eso? Hermano no le dijo A gente que estaba Enbrugada Endemoniada No Estaba hablando A fariseos Gente que era religiosa Pero en su tiempo Ellos pensaron Sabemos tanto Tenemos tanto conocimiento Hemos llegado a un punto De que los escribas No pueden mirarnos El mismo nivel Nosotros somos los fariseos Estamos en este nivel Y yo le digo Mi hermano mío El único nivel Amén Alto en este lugar Está dedicado Para el Señor Jesucristo Todos los demás Caemos a sus pies Alguien de la gloria Al nombre del Señor Jesucristo Amén Yo y solamente yo Yo soy Yo Que ese orgullo Con que Dios dijo Con que Dios dijo Dijo Y algo comienza a meterse En nuestro corazón Iglesia Dios mío Si Pablo Dice el más pequeño De todos Donde queda Jorge La verdad Donde queda usted Dice no Que Pablo es ahí Pero yo soy más que Pablo Yo si fuera Pablo Yo no hubiera hecho tal Yo no hubiera No hermano Donde queda usted Donde quedo yo Pablo el más grande De los apóstoles Amén Gentiles Del mundo gentil Y dijo Yo soy como un abortivo Así me escogió Dios Quien soy yo Yo no soy nada Yo no soy nadie El Señor es el todo Aleluya Hay indicios Amén De que el Dios yo Se entró en nuestro corazón Y uno de esos indicios Es la arrogancia La arrogancia Ya has visto Arrogancia Aparte de lo que estoy hablando Hermano Que tremenda predicación Di verdad Yo sé Con toda humildad Le digo Pero wow Diga la verdad Hoy aquí estoy predicando Tremendo Que arrogancia Esa arrogancia Hermano Amén La arrogancia Amén Que se mete en el corazón Y a veces En las familias Y uno no se da cuenta La arrogancia Le habla a uno Y le dices Tú siempre tienes la razón Esa es la arrogancia Yo siempre tengo la razón Yo sé que no soy Dios Yo sé que no soy todo Yo sé que no soy muy inteligente No soy muy capaz Pero en realidad La mayoría de las veces Yo tengo la razón Porque yo soy inteligente Mi manera de pensar Es la mejor Que de todos los demás Si estoy en un grupo De seis Yo soy el que mejor pienso Yo soy el que mejores ideas doy Yo soy el que más sé El que más experiencia tengo Yo soy el más humilde De todos también Yo soy el mejor De todo este grupo Hasta creo que yo soy El favorito de Dios Porque yo soy todo Entre todos los demás Yo sé que Dios me quiere A mí más que a todos ¿Sabe por qué? A mí porque yo soy Jorge Este pone su nombre El Dios yo No me deja escuchar La sabiduría de los demás Que están a mi alrededor Porque la sabiduría De los hombres Que están a mi alrededor Para mí es necesidad Porque no pueden ser Mejores que yo No pueden pensar como yo No pueden darme consejo No pueden reprenderme ¿Cómo pueden reprenderme? Yo soy Jorge No pueden sentarme ahí Y decir Jorge esto está mal ¿Cómo que está mal? Yo soy el pastor Y si yo lo digo está bien Todo lo que yo hago está bien Todo lo que yo digo está bien Todo lo que me comporto está bien Eso no es verdad Porque no todo lo que hago está bien No todo lo que digo está bien No todo lo que hago está bien Amén Pero no todo lo que dice la palabra Eso sí es lo que está bien Y todos nosotros tenemos Amén En algún momento Que escuchar consejo de alguien Dame consejo ¿Ando bien? ¿Ando mal? ¿Qué piensas tú? A mí me parece que estoy bien Pero ¿Cómo se ve de afuera? ¿Cómo me veo yo desde la última banca? Mire pastor Como que se ve medio arrogante Ay gracias por decírmelo Antes de enojarme Voy a arrodillarme Señor Lo último que quiero en la vida Es ser arrogante Aleluya Arrogancia es el Dios Yo Aleluya Usted se va a dar cuenta Acérquese a algún arrogante Usted le va a dar un consejo Y termina a la persona Dándole consejo a usted ¿Y por qué? Porque yo te voy a enseñar Yo soy yo Y ese punto hermano De tener ese orgullo Esa arrogancia Amén Nos va a llevar a un punto En nuestra vida Tan delicado Tan fuerte hermano Amén Que podemos perder Nuestra propia alma Una vez más Se nota En el comportamiento Y se descubre En el servicio Hermanos que se sientan Aquí arriba Amén Deben ser los primeros En ser bien El día que le pongan Un plato en la mesa Usted Pásele al que esté a su lado Amén Usted cuando vea la basura Como lo hacemos hermano No como lo hacen Como lo hacemos El día que vea basura Usted levanta la basura Usted es que entra al baño Mi hermano Y ve que está sucio Usted lo limpia Dice no hermano Que nosotros somos los ministros Eso está bien allá Para la gente de allá Nosotros no ¿Cómo vamos a limpiar un baño? Nosotros no podemos hacer eso Nosotros estamos dedicados A cosas espirituales Nosotros somos los espirituales De la iglesia No podemos limpiar un baño Es espíritu de arrogancia El Señor los reprenda Amén Nosotros venimos Hermano mío Para servir Aleluya Alguien de alabanzas Al Señor Todo depende A la escuela Donde usted asiste Porque a la escuela Donde yo asisto Mi maestro Que es Dios De la gloria El vino Para servir Siendo el Dios eterno Se hizo hombre Y empezó a lavar Los pies De la gente Ese es el instructor Amén Que nos instruyó A nosotros Así que no podemos Cambiar Esa Esa forma De ser Porque nuestro Instructor El si Amén El es Dios El si hermano Nos enseñó El si Todo lo que dice Está bien El todo lo que hace Es correcto Lugar donde camina Sus pies Son limpios Su mirada Es transparente Jesús es su nombre Nosotros En el caminar De la vida Nos vamos a encontrar Con este Consejo De la serpiente Con que Dios Dijo Cuando fue La última vez Que en una discusión Usted dijo Tienes razón Esa es la verdad Yo estaba equivocado La verdad Aún en la familia La pareja Sabes Tienes razón Yo estaba mal Yo hice lo que No debía haber dicho Yo creo que Tienes razón Amén Porque no queremos Nosotros Tener la culpa Alguien tiene que Tener la culpa No yo Yo no puedo ser El culpable Hermano Carlos tiene la culpa Esa es su culpa Hermano Si yo hago algo malo Es culpa Del hermano Carlos No hermano Alguien tiene que Reconocer Sabes una cosa Mi hermano No es tu culpa Esa es mi culpa Mi hermano He tratado De ponerte a ti La culpa Pero solamente Para escudarme De que no se note Que es mi culpa Pero en realidad Yo soy el culpable Pido perdón Y humillarse Delante de Dios Señor Cámbiame He cometido errores Pero voy a corregirlos Para no volver A cometer Los mismos Errores Amén El Dios Yo No me hace fuerte Me hace débil Porque me muestra La inseguridad Me muestra La desconfianza Me muestra Que en realidad Como yo no puedo Confiar en Dios Como no puedo Confiar en la palabra Del Señor Entonces debo estar Siempre defendiéndome Amén Yo vengo a decirle Algo mi hermano Amén El Dios Que mora en nosotros Ese ego Ese orgullo Ese yo Esa arrogancia Amén Que hay dentro De nosotros Porque este mensaje Amén Es para todos nosotros Amén Uno con el título Dice no Yo no entro en eso Pero si entra mi hermano Desde el momento Que dice Ese mensaje A mi no me tocó Ese mensaje Fue para usted Alguien da la gloria Al Señor Jesucristo Amén Porque todos nosotros Todos nosotros En algún momento De nuestra vida Hemos tenido Una reacción Amén De orgullo De Dios Mira lo que dice El libro de Ezequiel Capítulo 28 Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Di al príncipe De tiro Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto Se enalteció Tu corazón Y dijiste Yo soy un Dios En el trono De Dios Estoy sentado En medio De los mares Siendo tu hombre Y no Dios Y has puesto Tu corazón Como corazón De Dios Y aquí que tú Eres más sabio Que Daniel No hay secreto Que te sea oculto Con tu sabiduría Y con tu prudencia Has acumulado riquezas Has adquirido Oro y plata Aquí está Describiendo Todo esto Alguien se levantó Dijo Es que yo soy Dios Y el Señor dice Tú dijiste Que eres Dios No eres Dios Tú eres hombre Y lea toda esta historia Dice en el verso 13 En el Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura Cornalina Topacio Jaspe Crisólito Berilio Ónice Zafiro Carbuncle Esmeralda Oro Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron para ti En el día de tu creación Tu querubín Grande protector Yo te puse En el santo monte de Dios Allí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Eras perfecto En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado No el Señor Nunca hizo una descripción Así de nadie hermano Como de ese ángel Todo está perfecto En ti Pero no termina El versículo Donde yo lo leí Termina diciendo Hasta Que se halló En ti maldad Versículo 15 Hasta Hasta que se halló En ti Maldad En ese momento Cambió todo Lo bueno Que dije de ti Porque se halló En ti Maldad Amén Amén Yo vengo A proclamar En este día Hermanos Amén Que tenemos nosotros Que luchar Con ese espíritu Que se quiere meter Dentro de nosotros Esa serpiente Que nos quiere cuestionar Las cosas de Dios Con que Dios ha dicho Y nosotros tenemos Que pararnos Si Dios ha dicho Y si Dios ha dicho Es porque eso es lo correcto No estoy preguntando Si te gusta No estoy preguntando Si te agrada Es que Dios Así lo ha dicho Sabe usted Porque este varón De Dios Predica santidad No porque soy El pastor más santo De todos Porque no lo soy Amén No porque soy El más sabio Porque ya se dieron Cuento ustedes Que no soy Pero porque Dios Así lo dijo Así de sencillo Su palabra dice Sed pues vosotros Santos Pero porque A quien se le ocurrió No pregúntele a Dios El dijo Yo quiero que ustedes Sean santos Como vuestro padre Que este en los cielos Es santo Eso no se cuestiona Por eso es que la mujer Que cuando agrada a Dios No pide medidas Pero la mujer Que tiene en su corazón Amén Un cierto orgullo Pregunta medidas ¿Cuánto es suficiente? Porque ojalá me diga Hasta aquí Porque si me dice Hasta ahí Hasta ahí lo hago El hombre Que busca la voluntad De Dios Solamente se mide Con la palabra De Dios Dice si el Señor Dice que hay que ser Santos Yo quiero ser Mucho más santo Que todo lo que pueda Encontrar a mi alrededor Porque yo tengo Porque yo tengo un Dios Al cual yo quiero agradar Yo no vengo a agradar A la gente Al mundo A la iglesia A las religiones A los pastores Yo vengo a agradar A aquel que me llamó De las tinieblas A su luz admirable Su nombre es Jesús Estoy hablando del Dios Yo Una lucha Entre la carne Y el espíritu Una lucha permanente Amén de querer Tener un trono Para mi mismo Muchas veces No nos hemos dado cuenta Hemos sacado a Dios De su trono Y nos hemos sentado Nosotros Y hemos dicho Esto es Lo que yo digo Y lo decimos Con autoridad Escúcheme Esto es lo que yo digo Hemos sacado a Dios A un lugar Siempre la palabra Tiene que ser Esto es lo que dice El Señor Esto es lo que Que dice Su palabra Aleluya Esto es lo que El Señor Manda Matrimonios Se arreglan Familias Se arreglan Cristianos Amén Débiles Se componen Hermanos Hermanos De la fe Caídos Se paran Amén Cuando sacan El Dios Yo de su vida Y conócalo Al Dios Jesucristo En su corazón Y dice Señor Ven a mi vida Y entrónate Dentro de mí Amén Lo dije en una ocasión Decimos No somos Idólatras Somos Ególatras Narcisistas Quiere decir Ególatra Amén Dueño de mí mismo Egoísta Amén Yo soy Lo que Lo que soy Importante Gracias a mí Todo esto Amén Les enseñamos A nuestros hijos Autoestima Y eso es correcto Hijo Tú puedes Hermano Hijo Yo creo en ti Tú puedes Pero les enseñamos También Hijo Tienes errores Y cuando cometes Uno Pida perdón A los hijos Les enseñamos Hija mía Cometiste un error Ven y pide perdón Es que no me parece No me importa Si te parece o no Pides perdón Y estás castigado Ahora los hijos Miran que los padres Cometemos errores Y los hijos Tienen el mismo derecho Papá Fue tu culpa Fue tu error Vas a pedir perdón Dice No me hable a mí Yo soy el padre Yo soy el que Yo te doy de comer Tú estás sentado En esta mesa Gracias a mí Chamaco De que te cuidado No me mires así No me hables así Bueno papá Tú cometiste un error Sé valiente Y di perdón Porque cuando el padre O la madre Tiene la valentía De decirle a sus hijos ¿Sabes muchachos? Me equivoqué A veces le hemos dado Una paliza a uno De nuestros hijos Papá Papá Y después Ah no eras tú Era el otro Bueno ya te la di Pues bueno Te la di Hay que decir Perdóname hijo No te voy a decir Que me lo devuelvas Pero si que me perdones Aleluya Tómate aquí 5 dólares Ve a comprarte Algo Gloria al Señor El libro de Jeremías El capítulo 2 La palabra de Dios La palabra de Dios Enseña Y dice así Comenzamos Verso 9 Por tanto Contenderé aún Con vosotros Dice Jehová Y con los hijos De vuestros hijos Pleitearé Versículo 11 Jeremías 2 11 Acaso alguna nación Ha cambiado Sus dioses Acaso ellos No son dioses Sin embargo Mi pueblo Ha trocado su gloria Por lo que no aprovecha Esperaos cielos Sobre esto Y horrorizaos Desolaos En gran manera Dijo Jehová Porque dos males Ha hecho mi pueblo Oiga bien Me dejaron a mi Fuente de agua viva Y cavaron para si Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua El Señor Está haciendo bien claro Me dejaron a mi Que soy la fuente De las aguas vivas Eso es lo que dice La palabra del Señor Cavaron cisternas Rotas Que no tienen agua Me voy al capítulo 4 del Evangelio Según Juan Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Capítulo 4 El Evangelio Según Juan Historia Por demás Conocida Jesús Y la mujer Samaritana Dice la palabra Del Señor Versículo 5 Vino pues a una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob Dio a su hijo José Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó junto al pozo Viene una mujer De Samaria Sacaragua Jesús le dice Dame de beber La mujer le responde Como tú siendo judío Me pides a mí De beber Soy mujer samaritana Judíos samaritanos No se tratan entre sí Versículo 10 Jesús le dijo Si conocieras Donde Dios Y quien es El que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua Viva El Señor Se quejó En el libro De Jeremías Me dejaron a mí Y cavaron Cisternas Rotas Y ahora Viene el mismo Dios En manifestación Humana Jesucristo Se encuentra Con una mujer Amén Samaritana Con la cual No trataban Entre sí Y le dice Mujer Dame de beber Wow Que revelación Más grande La mujer Estaba acostumbrada A sacar El agua De los pozos Ella Era su trabajo Diario Ir a sacar Agua De los pozos Y de las cisternas Era el trabajo De aquel tiempo De toda mujer Entonces No era difícil Para ella Decirle Está bien No nos tratamos Pero te voy a dar Agua Ella le habla Al Señor Señor Por qué ¿Por qué me pides Agua? No sabes Que no nos llevamos Bien Tú y yo ¿Cómo me vas A pedir a mí? Y Jesús Le dice Si tú Conocieras Escúchame bien Ahí está el secreto Si conocieras El don de Dios Amén Tú me pedirías A mí Hermano Usted que le falta Agua Amén Usted no puede Dar nada de agua Mientras esté seco Usted tiene que pedirle Las aguas Al Señor Señor Lléname De las aguas Espirituales Porque si estoy Seco Yo no puedo Sacar aguas De mi propia Cisterna Porque está rota Hermano Por eso muchos Andamos como andamos Hermanos débiles Así que pasa No sé No sé que tengo No sé que traigo Amén Si sé lo que trae Si sé lo que tiene Alguien le ha cuestionado Con que Dios dijo Amén Yo vengo a decirle Dios dijo Amén Si le pides A él agua viva Él te va a dar Agua Donde nunca más Vas a volver A tener Sé Porque las aguas Que el Señor te da Son fuentes Y ríos De agua viva Dice la palabra Del Señor Muchas veces hermano En vez de buscar a Dios Buscamos en nosotros Mi habilidad Mi dinero Mi capacidad Mi trabajo Mi experiencia Yo con todo eso Yo puedo Yo puedo buscar El gozo Por mí mismo Voy a darles gozo A mis hijos Voy a llevarlos Al parque Los voy a llevar Allá A tal lugar Y los voy a llevar De vacación Allá Porque yo los voy A hacer felices Y no se dan cuenta Que la felicidad Está ahí a su lado Gloria al Señor La fuente Está ahí frente A uno mismo Uno tiene que dejar Amén Tiene que apartarse De todo Amén Lo que es orgullo Y vanidad Gozo Les doy a mis hijos Y los llevo A los parques Oiganme bien No quiero que haya Confusión en esto Yo llevo a mis hijos A los parques Me voy de vacaciones Es correcto Amén Pero eso es porque Dios es bueno Pero cuando regreso De vacación No se termina La vacación Porque en la casa Del cristiano Hay plenitud De gozo Porque el Señor Está en ese lugar El gozo No se acaba En la vacación El gozo No se queda En Disney World El gozo No se queda Allá en el parque O en la plaza El gozo del Señor Es mi fortaleza Y nosotros estamos Gracias a Él Con gozo El yo El Dios yo Dice ah Si yo fuera alcalde Yo arreglaría esas calles Si yo fuera presidente Ojalá que este gobierno Haga esto Ojalá que aquel gobierno Haga aquello El hombre de Dios Dice Dios Está en control Yo tengo que predicar Su palabra Yo no estoy dedicado A ver si las calles Están asfaltadas Amén Yo estoy dedicado A ver si las almas Están preparadas Aleluya Yo no vengo aquí A decirle a la gente Si el gobierno Está bien O el gobierno Está mal Yo vengo A decirle a la gente Que ellos están mal Porque están en pecado Necesitan arrepentirse De su pecado Bautizarse en el nombre De Jesucristo Ser llenos del Espíritu Santo Ser llenos del Espíritu Santo Y vivir para Dios Vamos a ponernos de pie Amén Eso no le quita a usted El derecho De tener su opinión política Pero si su opinión política Va por encima De la opinión de Dios Usted está perdido La opinión de Dios Es primero Aleluya La mujer samaritana Pasaría horas Y horas Y horas Sacando aguas Y esas aguas Se le acababan Y volvía Tenía que sacar aguas De nuevo Y otra vez Se le acababan Y tenía que volver A sacar aguas De nuevo Así mucha gente Está mi hermano mío Nunca satisfechos Salen del culto Y hermano Esta vez sí Que estaba bonito El culto Al día siguiente Se le sacaban las aguas Porque sacaron De una cisterna rota A ver Solamente se gozaron De una canción O les agradó Una predicación Pero no fue La palabra de Dios La que La que entró En su corazón ¿Quiere consejo? Agarre lo que dijo Pablo Pablo dijo Yo cada día muero Esto es algo diario Hay que morir Diariamente Esto está en Primera Corintios 15-31 Pablo dijo Yo muero cada día Me levanto Y Señor Yo no quiero ser yo Lo que tú quieras Señor Ya no vivo yo Ahora es Cristo Que vive en mí Aleluya Yo ya no puedo Por mí mismo Por mí solo Yo he hecho todo mal Nada bueno he hecho Amén Habrá alguien En esta noche Que está dispuesto A sacar el Dios Yo Del trono De su corazón Y venir a este altar Y venir a este altar Decirle Jesús Yo quiero que tú Vengas a mi corazón Amén Y me llenes Con tu Espíritu Santo Porque cuando Espíritu Santo Me llena Nunca más Tendrá sed Tendrá sed Aleluya Y en este lugar Hay una fuente De agua viva Que salta Para vida eterna En este lugar Hermano mío Aleluya Está el Señor Jesucristo Listo para llenar Listo para restaurar Dice la palabra Como la semilla Tenemos que caer A la tierra Y morir Para que pueda Dar fruto Quita el orgullo De tu corazón Mata la envidia Mata el egoísmo Aleluya Hay que quitar el ego Hay que matar Todo eso Darle lugar Al Señor Señor Tú Te saludo Gracias.